¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Yo soy Daniela y para este video les traigo mi planeación del Bullet Journal de Julio. Esta semana me han mandado muchos mensajes sobre si voy a subir este tipo de videos porque les gusta y los inspira, así que aquí lo tienen. Ya saben que yo con esto del Bullet Journal ando sacando ideas random, probando cosas nuevas para ver qué me funciona y qué no. Así que espero que les guste mucho este video y que los inspire. Ahora sí, comencemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos, después de esa preciosa canción, es que de verdad me inspira mucho esa canción y quería ponérselas aquí en el video. Como pudieron notar, les digo que estoy intentando implementar cosas nuevas en el Bullet Journal, pero el tipo de letra de los títulos es algo que por más que intento cambiar, simplemente no se me da. Regreso siempre a mis favoritos, que es este estilo de sombra con este degradado y saben que amo este color por lo mismo de que combina súper súper bien con el mismo Bullet Journal porque es del mismo color, que si no saben lo compré en Miniso. Pero bueno, quise escoger esta gama de color porque es de mis favoritos y como ya había usado mucho el papel craft en la planeación anterior, quise ahora usar papel negro. Estas semanas he estado un poco obsesionada con hacer páginas de inspiración, si ya vieron mis videos anteriores de Bullet Journal pueden notarlo, las he incluido mucho. Disfruto demasiado decorar sin tener un motivo en específico, como que tenga que decorar el mes de julio, que tenga que decorar mi primera semana, simplemente hacer páginas de decoración, poner frases inspiradoras y todo ese tipo de cosas que tengo entendido que es lo que lleva un Art Journal. Díganme en los comentarios si les gustaría ver cómo es que yo voy a comenzar el mío porque apenas estoy esperando a que me llegue la libreta, pero en cuanto me llegue lo voy a comenzar y ya les explicaré en ese video qué es y para qué sirve. Pero sí, el punto es que he amado demasiado hacer páginas inspiradoras, así que por eso es que la incluí en la portada. Para la siguiente sección es donde voy a acumular todos los trackers o cosas que no vienen siendo de la planeación de la semana. Aquí no sé por qué no se grabó el clip en el que hice todos los títulos, pero los hice en hojas aparte, después los recorté. Todo esto lo hago porque mi agenda no soporta la tinta de los plumones, siempre se traspasa mucho. Entonces prefiero hacerlo en hojas recicladas y después lo recorto y lo pego. En estas páginas incluí el planner de YouTube, lo que voy a subir en estas semanas, las colaboraciones que tenga para este mes, la pequeña sección de gastos porque sigo regulando para no pasarme y no acumular tantas compras en línea. Ya saben, con esto de la cuarentena, pues el aburrimiento hace de las suyas, entonces para no excederme con los gastos. También puse un pequeño tracker, esta vez no puse el de los hábitos porque a quien engaño no los estoy siguiendo al 100%. ¿Me ayuda a tener el tracker? Sí, pero también se me olvida. Pero sí o sí, el que quiero cumplir por lo menos así uno por uno, pasito a pasito, va a ser el del ejercicio porque no lo he hecho tan constante esta semana, así quiero retomarlo como al inicio de la cuarentena. Eso me hacía sentir muchísimo mejor y con más energía, así que lo voy a retomar y por eso es que lo puse. Pasando a la siguiente sección, voy a hacer una to-do list, una lista de cosas por hacer. Ya sé que esto iría básicamente en la planeación de cada semana, pero siempre me gusta tener una lista general y de ahí es de donde voy a tomando ideas o cosas o pendientes que necesito hacer para añadirlas día a día en la semana. Como que de ahí las tomo en general y las reparto dependiendo de los días. Esto me ayuda muchísimo mejor a no olvidar nada. Ahí apunto cualquier pendiente que tenga y ya después lo organizo dependiendo del tiempo libre. Ay sí, tiempo libre como si en realidad hiciera tantas cosas, ¿verdad? Pero bueno, ya saben que esto de la cuarentena no es competencia de productividad, amigos. La siguiente página va a ser otra nada más de inspiración. Todas las ideas que pongo en estas páginas las saco de Pinterest. Vi esta frase en más o menos este formato y me gustó mucho, así que lo adapté y le puse unas figuritas en el fondo porque pues obviamente quería que resaltara más la frase. Y ya por último lo que voy a estar haciendo. Ahora sí, es la planeación de la primera semana. Aquí sí le cambié muchísimo el diseño, ahorita lo van a ver. Para el título seguí usando el formato que siempre uso. Puse primera semana, lo delineé con el papermed player que de verdad es mi estilógrafo favorito. Si fuera permanente sería muchísimo mejor. Pero bueno, de verdad me encanta. Y después hice el lettering pequeño con una pluma que se llama Pilot Petite. Les voy a dejar el nombre en la descripción porque sé que me lo van a preguntar muchísimo. Le puse una sombra como la típica que siempre hago, pero le quise añadir rayitas por lo menos para cambiarle un poquito. El brillo realmente no se veía porque el color era muy muy clarito del plumón. Y en otro pedazo de papel reciclado de una tarea de matemáticas puse otra frase. Ahorita van a ver cómo es que lo acomodo en la agenda, pero esto de tener frases de verdad es mi top. Quise cambiar un poco el formato de cómo organizo la primera semana. Esta vez lo voy a poner un poco, no sé cómo decirlo, minimalista porque no es minimalista. Un poco más ordenado, no tan desordenado ni libre como lo he hecho antes. Ahora voy a hacer una cuadrícula en la que tenga los días y ahí es donde voy a ir poniendo las cosas pendientes que tenga. Simplemente lo hice para cambiar un poco y ver qué forma de organización me gusta más. Aunque siento que de todos modos voy a terminar regresando a la anterior. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta más algo estructurado o algo más libre en lo que ustedes puedan escribir en donde quieran? Y algo así es como queda. Díganme qué opinan en los comentarios. Díganme qué opinan. Y eso fue todo por el video de esta semana. Espero que les haya gustado mucho y que los haya inspirado. Ya saben que si recrean alguna de las ideas que vieron aquí o se inspiran en alguna cosa, estaría genial que me lo envieran a mis cuentas de Instagram por imagen o por mensaje. Yo estaría encantada de ver todas sus creaciones por ahí. No olviden darle un like a este video si les gustó. Y también suscribirse al canal y seguirme en todas mis redes sociales que estarán apareciendo por aquí en la pantalla. Y que también tienen el link aquí abajo en la descripción. Yo los veo en el siguiente video. Adiós.